Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Cristina de Borbón de Sicilias. Ella es una de las hijas más desconocidas de la reina María Carolina de Asburgo Lorena, pasando más desapercibida y no llegaría a tener tanta fama como el resto de sus hermanas. Ella llevaría una vida tranquila y alejada de todo, viviendo en completa armonía junto a su marido, aunque no consiguieron tener la tan ansia descendencia que se esperaba de ellos. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda, Liliana Mendoza, Jorge Rey, Lucas Barreiro, Diana Monroy y Martín Tello. María Cristina Amelia Teresa de Borbón de Sicilias y de Asburgo Lorena nació el 17 de enero de 1779 en el Palacio de Caserta, en la ciudad de Nápoles, en el Reino de Nápoles. Fue hija del rey, Fernando I de las dos Sicilias y de la primera esposa de éste, María Carolina de Asburgo Lorena. El matrimonio tuvo 18 hijos, siendo María Cristina la sexta de sus vástagos. Su nacimiento fue bastante largo y complicado debido a que fue un parto gemelar, siendo la princesa María Cristina Amelia su hermana gemela. Nada más nacer, las gemelas fueron entregadas a distintas nodrizas para que se ocupasen de ellas, y dicen que María Cristina era la más robusta y fuerte de las hermanas, es por ello que su madre sintió más afecto por ésta nada más llegar al mundo. Las hermanas crecerían juntas y estarían muy unidas, pero cuando tenían cuatro años, María Cristina Amelia falleció a causa viruela, como algunos de sus hermanos. Tras la muerte de su hermana gemela, la princesa empezó a recibir la preparación necesaria para ocupar algún día un puesto como consorte. Ella y sus otras hermanas se convirtieron en una moneda de cambio para sus progenitores, para así realizar diferentes alianzas matrimoniales. Esta princesa no destacó como el resto de sus hermanas, pasando más desapercibida. Ella fue considerada como una muchacha tranquila, reservada y poco atractiva, llamando muy poco la atención de los demás. La princesa iría viendo como casi todas sus hermanas se iban casando, mientras que nadie parecía interesado en comprometerse con ella. María Cristina también viviría unos momentos bastante complicados cuando los reinos de su padre fueron invadidos por las tropas napoleónicas. La familia real se vería obligada a refugiarse en la ciudad de Palermo, en Sicilia, cuando Nápoles fue invadida por los franceses. Un día, el rey Víctor Manuel I de Cerdeña empezó a buscar desesperadamente una prometida para su hermano menor, el príncipe Carlos Félix. Este ya tenía 40 años y aún no se había casado. Víctor Manuel I tenía un gran problema sucesorio. Él había tenido siete hijos de su matrimonio con la reina María Teresa de Austria Este, aunque casi todas fueron hijas, y tan solo logró tener un hijo varón, pero este murió durante la infancia por culpa de la Viruela. Así que su hermano se convirtió en su heredero y en la última esperanza de la familia. Por eso se pensó en María Cristina para que fuese su esposa, debido a la gran fertilidad de los progenitores de ésta, que habían logrado tener 18 hijos. En el año 1806 se iniciaron las negociaciones matrimoniales, y la princesa empezó a ser preparada para su futuro papel como esposa, madre y posiblemente reina. El 7 de marzo de 1807 se celebró la boda por poderes en la ciudad de Palermo, en Sicilia. Tras esto, la princesa inició su viaje hasta la ciudad de Turín, donde la esperaba a su futuro marido y parte de la familia de éste. El 6 de abril de aquel mismo año, la pareja se casó en dicha ciudad. Ella tenía 28 años en el momento de la unión y el 42. La pareja se vio por primera vez cuando se cerró la boda, y dicen que al principio les costó relacionarse. Ambos eran muy reservados, pero enseguida se dieron cuenta de que tenían ciertas cosas en común. A los dos les gustaba muchísimo la música y el arte. Carlos Félix había sido siempre considerado como un hombre muy extraño. No le gustaba el contacto con la gente y prefería siempre la soledad. Incluso se vio a pensar que tal vez le hubiese ido mejor si hubiese desarrollado una carrera eclesiástica debido a su personalidad. La pareja poco a poco se fue mostrando más unidad y vivieron en plena armonía. Pero según iban pasando los meses, la familia real de Cerdeña se empezó a impacientar, porque María Cristina no lograba quedarse embarazada. La princesa se vería sometida a una gran presión, porque de ella se esperaba que diera muchos hijos al futuro rey, sobre todo varones. El matrimonio prefirió llevar una vida lejos de la corte. Ellos vivieron alejados de las fiestas y de la nobleza, sin tener apenas contacto con otras personas. En muy pocas ocasiones visitaron a la familia real y eran reacios a recibir visitas en su propio hogar, viviendo la pareja prácticamente en plena soledad. María Cristina fue bastante afortunada al encontrar un marido comprensivo. Este sería su mayor apoyo cuando el rey de Cerdeña, o incluso su propia familia, la exigían que se quedase embarazada. Pero según fueron pasando los años, todo el mundo se daría cuenta de que la pareja jamás tendría descendencia y que era un matrimonio infértil. Esto no afectó a la armonía conyugal. Ambos siguieron estando muy unidos y siempre se mostraron un gran afecto. En el año 1814, ambos se convirtieron en virreyes de Cerdeña y un año después recibieron el título de duques de Ginebra. La pareja sentió una gran pasión por las artes y por la música, convirtiéndose ambos en grandes mecenas de artistas, músicos y compositores. También se dedicaron a la reforma de algunas de sus propiedades, las cuales acabaron destacando por su exquisita decoración. En el año 1821, el rey Víctor Manuel I abdicó, así que Carlos Félix se convirtió en un nuevo rey de Cerdeña. María Cristina fue un gran apoyo para su marido en aquellos momentos. Él no quería reinar y consideraba que no estaba preparado para ejercer aquel cargo, pero ella le animaría mucho y fue un pilar muy importante para el nuevo monarca. Los reyes decidieron que el palacio de Kiabileste se convirtiese en su nuevo hogar, en vez del palacio real de Turín, ya que éste era más pequeño y vivirían más cómodamente y tranquilos. Mientras su marido se dedicaba a sus labores de gobernación, María Cristina nos interesó por las fiestas o por pasar más tiempo dentro de la corte, como hacían otras reinas. Ella viviría alejada de todo eso, centrándose solamente en la música y en el arte, aunque poco a poco empezó a mostrar cierto interés por la arqueología. En el año 1825, la reina contrató al arqueólogo Luigi Biondi para que iniciese una serie de excavaciones, encontrando poco después la antigua ciudad romana de Tusculum, siendo esto un gran descubrimiento de la época. El 27 de abril de 1831, Carlos Félix falleció en el palacio de Kiabileste, dejando un gran vacío en María Cristina. Con esta muerte, la rama principal de la Casa Saboya dejó de reinar en Cerdeña, ya que Carlos Félix fue sucedido por su primo, Carlos Alberto, de la Casa Saboya Cariñano. Tras la muerte de su esposo, María Cristina desapareció prácticamente en la vida pública. Ella solamente se dedicó a sus grandes pasiones y a viajar. La reina viuda realizaría distintos viajes para visitar a alguno de sus familiares, además de vivir entre sus distintas propiedades que habían pertenecido al matrimonio. Ella permanecería como viuda durante 18 años, manteniendo siempre vivo el recuerdo de su marido, pero finalmente falleció el 11 de marzo de 1849, a los 70 años de edad, en la ciudad de Sabona, en el reino de Cerdeña. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido en la abadía de Utecom, en Saboya, actualmente en Francia. Como no tuvo hijos, toda su fortuna, objetos personales y propiedades fueron repartidas entre sus numerosos sobrinos. María Cristina tal vez no fuese tan famosa como el resto de sus hermanos, pero ella vivió en plena tranquilidad como siempre había deseado. Ella y su marido acabaron teniendo un matrimonio muy armonioso, pese a no lograr tenerla tan ansia descendencia. María Cristina fue escogida por la gran fertilidad de la familia Asburgo, ya que sus padres llegaron a tener 18 hijos en común, pero la infertilidad de la pareja fue una gran decepción para todos. Esta reina fue una moneda de cambio entre familias, para garantizar así ciertas alianzas metrimoniales y tal vez una descendencia, pero ella acabó teniendo demasiada suerte, llegando a tener un marido que la apoyaba y porque consiguió convertirse en una gran mecenas de la música, el arte y de la arqueología. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Cristina de Borbón dos Sicilias, espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y sobre todo, muchísimas gracias por haberos suscrito. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Natalia Ortega y a su maravilloso bebé que se llama Leonel. Os mando miles de besos para los dos. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!